¿Qué poco, qué poco les duró su amor a los migrantes, a los de la oposición? Ya se lo habíamos dicho aquí en este canal. ¿Qué hipócritas son en la oposición? ¿Que pedimos justicia por lo que ocurrió en Ciudad Juárez con los migrantes? Claro que pedimos y exigimos justicia por lo ocurrido allá. Quienes también estaban pidiendo justicia, pero lo hacían de dientes para afuera, eran en la oposición, que resultó que ya apoyaban al tema migratorio cuando siempre lo rechazaron, cuando siempre fueron xenófobos, cuando se la pasaron, se la pasaron diciéndoles mugrosos y que se salieran de nuestro país. Resultó que ya querían a los migrantes, que ya los amaban, que ya los defendían. Pues les duró nada más una semanita esto, ¿eh? Porque Sandra Cuevas, al característico ideal de la derecha, criticó que migrantes estén en las calles de nuestro país. Así de hipócritas y de cínicos, sobre todo, se comportan en la lamentable derecha de nuestro país. Que esta señora se dice que de izquierda, mire. Las políticas de izquierda siempre, siempre han sido de apoyo al tema migratorio. Todos sabemos que la derecha ha sido anti-migrantes, y sobre todo, a salud de lo que les diga su patrón Estados Unidos. Sandra Cuevas asegura que migrantes secuestran las calles de la Cuauhtémoc. Subrayó que hay que tener empatía con los habitantes de su amada alcaldía Cuauhtémoc, y que los migrantes no pasen por su calle, ni por su casa, ni por las colonias, ni por ninguna parte de la alcaldía Cuauhtémoc. Todo empezó, déjeme decirle, todo empezó porque la señora ya no quiere a nadie en la calle que no sea, al parecer, gente, gente güera, extranjera, proveniente de Europa. La señora hizo un escandalazo porque, mire, quiero que vea estas imágenes. Tenemos, ya sabe, aquí siempre tenemos video, tenemos o papelito, o video, o foto. Y si hay foto, video y papelito, hay like, ayúdeme dándole a la manita arriba, por favor. Ve esta imagen, esta imagen, esta otra. Ok, aquí hay una diferencia. Aquí, ellos son migrantes y están poniendo a la venta para algunos productos, pues para poder subsistir, ¿no? Para poder sobrevivir. Por favor, tomemos en cuenta el contexto en el que viven y en el que están, por el que están en nuestro país. Bueno, la señora Sandra Cuevas fue a retirarlos de una vez por todas. Y no solo eso, sino que ella fue la que subió estas imágenes muy orgullosa, diciendo, escribiendo, por favor, repórtenme a diario. No podemos permitir más abusos. Los vamos a retirar. ¿Más abusos, señora? ¿Más abusos? ¿Abusos? Los de el grupo, el grupo criminal ese de Tepito. Esos son abusos. Abusos, sus funcionarios públicos que en los mercados y en los tianguis están exigiendo cobro de piso. Esos son abusos. Son migrantes, familias de migrantes que están intentando sobrevivir. Vuelvo a repetir, por el contexto al cual llegaron a nuestro país, esta señora no tiene absoluta empatía. Las personas migrantes vendiendo comida no son un abuso. Abuso e indolencia es no permitírselos, sabiendo cómo es que llegaron a nuestro país y el por qué. La alcaldesa de Cuauhtémoc, recordemos que en su momento, en un programita, que no voy a poner el video porque no les quiero dar el gusto, pero recordemos, creo que todos sabemos aquí, si no, le comento que Sandra Cuevas se lanzó contra los migrantes, que es que porque Andrés... Fíjense, esto lo comenté el día que hablamos del tema que Lili Tellez y hasta Kenia López Rabadán hasta andaba llorando haciendo el show por los migrantes la semana pasada. O poquito más de la semana, no recuerdo más o menos cuánto fue. Ahorita se me pasó el dato. Pero durante este... Durante este tiempo, Sandra Cuevas, el año pasado, se hizo un escandalazo que porque estaban llegando muchos migrantes y los de la oposición andaban queriendo retirar a todos y cada uno de ellos, que es que porque AMLO los quería afiliar a Morena. Que por eso AMLO amaba a los migrantes. Ay, Dios mío. En primera, ningún extranjero puede formar parte de un partido político dentro de nuestro país. Esto lo dice la ley electoral. Al menos de que tenga la nacionalización. Que haya completado un proceso en el cual se haya tomado también, se haya nacionalizado y que ahora también sea mexicano. ¿Cómo? Da beneficio la ley pasando ciertos procesos, obviamente. Solo así. Ningún extranjero puede pertenecer a un partido político. Entonces, su chisme barato ese no les funcionó. Terminaron quedando como unos payasos. Pasó medio año. Ahora llamaban a los migrantes que tanto odiaban medio año atrás. Y le digo, les duró una semana y media nada más el gusto por los migrantes. Porque ahora ya los están, ya los están queriendo correr de nuestro país. Sandra Cuevas definitivamente está pasando, lamentablemente también, está pasando a la historia. Digo, no va a pasar de buena manera. Está pasando a la historia como una persona que no es querida. O sea, digo, votaron por ella. Muchas personas confiaron en ella. Y yo no encuentro quién hable ya en este momento bien de Sandra Cuevas. No encuentro quién. Digo, hablan bien de ella en los programas de la Larráquib. Porque tiene toda la comodidad del mundo. Pero, fíjense, nada más para que se dé cuenta, quienes no viven en la Ciudad de México, de qué tan odiada es Sandra Cuevas. La señora se fue a presentar a un concierto de Paquita, la del barrio. El concierto de despedida de la señora Paquita, la del barrio. Y Sandra Cuevas acudió. Acudió a este concierto. Mismo concierto en el que la señora fue totalmente abuchada. Abuchada durante el concierto. En cuanto la detectaron, en cuanto la vieron, el buh se presentó frente a ella. Y ella sabe, ¿no? Su sonrisa arrogante, la señora sintiéndose intocable. Y ya sabe, mire, ahí están las imágenes de cómo ahí está la señora luciéndose mientras estaba siendo abucheada. Se subió a la plataforma y todo. Así que para que vean, envidienme la que soporte. Ya sabe cómo son ese tipo de gente. Señoras y señores, la arrogancia de esta señora, de la mini emperadora, señora, como ella se suele, ella quiere que le digan, quiere que le llamen, señora Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc, en el Cosco. Ah, porque ella sí puede ir al Cosco, ¿eh? Ella sí puede ir al Cosco. Eh, eh, Noronha no puede ir al Cosco, ¿eh? O el hijo de Andrés Manuel López Obrador no puede ir al Cosco. Usted se apoya a la 4T, no puede ir al Cosco porque eso es hipócrita. Porque, porque capitalismo es cuando compras un iPhone y comunismo es cuando no vas al Cosco. Porque, pues así es, ¿no? Digo, a mí me dijeron unos amigos panistas que así era. Que, 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 que así funcionaba, eh, el mundo político. Así funciona, eh, la esfera, la esfera, eh, política social cuando eres comunista y cuando eres capitalista. La señora fue al Cosco, pero desde esos sabucheos la señora ya carga con todo y guaruras. Ya ve que ella se presumía que ella andaba sola y que sabe qué, que esto, que el otro. La señora anda con guaruras. Siempre, siempre se le ha visto en más de una ocasión que trae convoy siguiéndola. Que no está mal, digo. Es por su seguridad y está bien. Yo no lo veo mal. Yo no lo veo mal, al menos desde mi punto de vista. Pero qué hipócritas son en la oposición cuando señalan una cosa y hacen, hacen completamente otra. Ahí está el ejemplo de lo que es el cinismo, la arrogancia, el ego y sobre todo, sobre todo, eh, la hipocresía de la derecha. Ahí está el momento en el que fue abuchada Sandra Cuevas. Nos despedimos con tremenda joya. Cuando la gente no olvida. Y ahí está el momentazo, señoras y señores, de esa que quiere ser candidata a la Ciudad de México. ¿Cree que lo logre? ¿Cree que le den el beneficio? Su opinión es muy importante. Yo la leo en los comentarios. Hasta aquí dejo el video. Recuerde que me ayuda macho bastante cuando le aprieta la manita arriba, cuando le da a like. Sobre todo, también compartiendo este contenido por todos lados posibles. Compártaselo a la tía, a la mamá, al vecino, a la vecina, a todos para que llegue a muchísima más gente. Yo me despido. Mi nombre es Víctor Villalpande. Esto fue México es Noticia. Nos vemos en el siguiente video. цев source hefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefefe